Nuevamente, saludos, saludos mi charada. Muy buenos días, muy buenas noches por otros mundos, como decimos. Hoy estamos nuevamente aquí en el Centro Histórico y créanme que para mí, pues, es un enorme placer llevarles esta información, este contenido actualizado. Bueno, ustedes saben, al fondo se está construyendo la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Ahí usted puede ser, puede ver, puede ser testigo, va a ser con fondos, está siendo construida con fondos de asistencia de China y podemos ver en esta mañana, bueno, que yo he venido el día de hoy aquí al Centro Histórico, que andamos haciendo algunas diligencias, y nos encontramos que están prácticamente dándole mantenimiento a la calle principal, ¿verdad? De lo que es el Centro Histórico, prácticamente frente al Palacio Nacional. Miren, y me quedo para que tengan ustedes una idea, y observen, pues, cómo está desarrollándose este proceso, quieras o no, pues, se está tomando mayor importancia, embellecimiento, como decimos, a estas zonas que valen mucho, no solamente por su historia, sino también por el acervo cultural que poseemos. Ahí observan, pues, estamos frente prácticamente al Parque Gerardo Barrios, y contigo, por supuesto, a nuestra Catedral Metropolitana San Salvador, donde nuestro Salvador del Mundo es el patrón de los capitalinos. Ahí podemos ya visualizar cómo las maquinarias están trabajando, levantando prácticamente este encementado, esta calle, pavimentada, y ahí le están dando con todo, miren. Observen, 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 miren qué interesante, ¿ves? Un hermano salvadoreño que se encuentra en cualquier parte del mundo. Bueno, imagínense cómo van todos estos procesos de revitalización. Bueno, recientemente, pues, se rescató la avenida Rubén Darío, que aquí mismo les he presentado videos. Aquí estamos, ¿verdad? Y, pues, hoy nos damos esta sorpresa de la reconstrucción de esta calle. Observen, y lo está haciendo, pues, la alcaldía de San Salvador. Miren, cómo levanta el pavimentado, frente, 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 frente a nuestra Catedral. Miren, me voy a mover de posición, para que ustedes, pues, tengan esa idea de lo que está sucediendo recientemente aquí, en nuestra capital, en el mero centro histórico. Observen. Miren, miren el panorama desde aquí. Este es otro ángulo. Observen, observen. Muy interesante. Aquí estamos, ¿ves? ¡Wow! ¿Están con todo? ¡Wow! 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 Miren. Empleados de la alcaldía de San Salvador, ¿ves? ¡Aplausos de la alcaldía de San Salvador, ¿ves? Aquí estamos. ¡No! Miren, mira, mira, mira. ¡Vacen, vacen, vacen! ¡Vacen, vacen! ¡Vacen, vacen, vacen! Miren, miren, miren. Pues... ¿Se imaginan cuantos años tendrá esa calle? Y ahora pues la está reconstruyendo. Son varias capas las que se pueden observar. ¡ boleh! ¡Genial! ¡Guau! Bueno, bueno, bueno señores, ya pueden observar lo que está sucediendo, miren, observen, excelente trabajo, si es para mejorar, dijo que le he hecho bienvenido, miren, y aquí vamos mostrándole a usted la cantidad de pavimento que ya han levantado aquí en el mero centro histórico, ¿ok? Yo ahorita me encuentro en el parque Gerardo Barrios, frente a nuestra catedral, miren, ahí está la imponente catedral metropolitana y a un costado se encuentra el Palacio Nacional, como una remembranza de este reportaje, miren, cómo se puede visualizar ya la reconstrucción, pudiéramos decir, de esta carretera, que es una vía de acceso principal a nuestro centro histórico, miren, una cantidad de capas impresionantes que ahí se pudo observar cómo la máquina estratégicamente va levantando pedazos por pedazos, y aquí está, miren, cómo les decía, si esta calle hablara, cuántas historias nos contaran, pues, si por esta calle han pasado presidentes, ministros, gobernadores, diputados, turistas y 100% nuestra gente salvadoreña, que se viene de visita aquí al Palacio Nacional, y hoy, pues, continúa el embellecimiento de esta zona. Es bien importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo. Miren, miren, observen, con esta información actualizada de lo que está pasando en este momento, vea, hoy, 2 de junio del 2022, la Alcaldía Municipal de San Salvador ha tomado a bien reconstruir o darle mantenimiento al sistema vial, pero de este acceso que conduce desde un costado de Catedral, principalmente frente al Palacio Nacional, vea, y, quieras o no, al frente del Parque Gerardo Barrios. Bueno, con esta panorámica le decimos a ustedes que nos encontramos en nuestro amado El Salvador. Recuérdense, Cherada, que continúa el esfuerzo de sacar adelante nuestro país. Suceden tantas cosas y sabemos que ustedes, hermanos salvadoreños que se encuentran en diferentes partes del mundo, mantienen en su mente, alma y corazón, a este pedacito de tierra llamado El Salvador. Un saludo muy especial de corazón de parte de su chero Calicho Calichón para todos ustedes. Gracias por continuar conociendo más El Salvador por medio de mi canal en YouTube y mis diferentes redes sociales, a las cuales siempre les invito para que visiten mi TikTok Calicho Calicho Calichón, Facebook Calicho Calichón, Instagram Calicho-Funal y, por supuesto, en mi canal en YouTube, en el cual estamos en este momento, Calicho Calichón en El Salvador. Saludos especiales para ustedes, mi gente, que Dios me los bendiga y recuérdense, amemos a Dios sobre todas las cosas. Aquí estamos. Un panorama especial de nuestra gente y principal de la reconstrucción de la calle. Aquí estamos. Y de esta manera nos despedimos para un próximo reportaje de nuestro acontecer en nuestro amado El Salvador. Bendiciones.